¡Hola un día más, amiguitos del metal! Hoy vengo a hablaros de un tema un tanto peliagudo, un poco difícil, un poco especial, que hay que tratar con cierta delicadeza. Os quiero hablar de la masturbación femenina. ¡Bien! Bueno, os preguntaréis, ¿y para qué te metes tú en estos embolaos, tú bloguera de moda, y de repente te pones a hablar de la masturbación femenina? Pues bien, porque considero que llegados a un momento ya no de la vida, sino del siglo XXI, hay temas que siguen siendo demasiado tabú. Cada uno hace lo que le da la gana en su casa, y me empieza a parecer muy mal que sigamos siendo tan retrógrados y que sea un tema del que siga sin poderse hablar y que parece que es que cuando lo hablas eres... No voy a decir la palabra, porque me parece fatal. Eso es como ir al baño. Todo el mundo va al baño. No me refiero a que todo el mundo se masturbe. Mal que hacéis, porque sé de muchos que lo necesitaban. ¿Os acordáis de aquel anuncio que era para ir al baño y que uno le daba otro antipático, una barrita de cereales para ir al baño? Pues esto es un poco así. A veces me dan ganas de coger un vibrador y dárselo a la cajera del súper, para ver si sonríe un poco. Hablando de vibradores, os quiero enseñar una marca que se llama Fan Factory. Bueno, lo primero es que me encanta cómo viene empaquetado. Mirad, cuando lo compras te viene con esta cajita y mola, porque tiene aquí como una rendijita donde metes el cargador dentro y sacas el cablecito por aquí. Y entonces se queda Fan Factory dentro de esta cajita monísima, monísima. Y además viene con este neceser, que también es muy mono, que también es muy mono para llevárselos de viaje o cosas así. Y entonces dentro del neceser que va a juego con la cajita, viene un limpiador y un lubricante. Los había visto parecidos en Nueva York, en una tienda preciosa que estaba creo que en Hollywood Boulevard... No, eso era Los Ángeles. Bueno, estaba como por el centro, como yendo a Times Square. Y era una tienda monísima, monísima, pero eran carísimos, carísimos. Y mira, una quiere disfrutar, pero tampoco quiere dejarse el sueldo de toda su vida. Pero vamos. Entonces, aquí está. Este es el primero. ¡Cómo es de bonito! ¡Qué tiene un corazón aquí! ¡Ay, a mí me parece monísimo! Os voy a decir. Me encanta porque el tacto es súper suave. Tiene esta parte, que es la parte que estimula la parte de arriba de la vagina del final. Y esta, que es para el clítoris. Entonces, tiene vibración entera y aquí tiene las marchas para ir más rápido o más despacio. Si le das a esta, además, empieza a cambiar. Bueno, de repente, cuando ya está muy rápido, hace algo como... No asustarse. No pasa nada. No está roto. Es como otra marcha para gustos colores. Y así funciona y así va. Bueno, y luego está este, que es como el padre de los vibradores. Entonces, tiene la misma sensación suave y lo mismo. Tiene esta parte para la vagina. ¿Qué es lo que pasa? Que este hace un poquito hacia arriba. Entonces, llega al punto G. Y esto, lo mismo, es para el clítoris. Bueno, aunque yo lo veo así y lo veo más como para súper mega clítoris. ¿Qué tienes? Un clítoris así. ¡Dios mío de mi vida! Esto llega al clítoris y a la cabeza. Me gusta. Es más completo. Tiene vibraciones por diferentes sitios. Todo esto viene en la cajita cuando lo compras. Y lo mismo. Pues tiene para más velocidad, para menos velocidad, para chicas más animadas, para chicas más tranquilas. ¡Tengo a estos dos amiguitos de Fan Factory! ¡Bien!